Hola a todos amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video grabado de la Plataformita Morada El día de hoy vamos a empezar un nuevo juego, un juego que estaba de moda ahorita me imagino Porque, este, que de hecho este juego solo lo pueden conseguir, lo tienen que conseguir Este, en disco original como yo lo conseguí Y este, que se va a hacer juego de Deadpool Aprovechando ahorita que va a salir la película, que de hecho sale el día de hoy El día de ayer, si ustedes están viendo esto en Youtube Y pues nada, vamos a jugar un poquito de Deadpool Vamos a completar el juego rápido y vamos a ver que tal está Que por lo que yo siga jugar estaba muy divertido Pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles Entonces vamos a ver si nos podemos echar ahí 4 o 3 Y ya mañana le damos átomos a los demás Entonces, pues si, se ha medio robado la cámara creo Pero creo que está bien Ok, hogar dulce, hogar, entonces campaña Nuestro gesto está pegando, todo relajado cuando de repente aparece un guion Comprensible, dificultad Genéticamente superior Veterano Y ultraviolencia Veterano Normal Si Si yo no me lo prendí para probar que jadara bien Pero no lo he jugado todo Oh no puedo quitar mi cámara desde aquí Ok Interesante porque Déjenme ver Oh shit Ok, empece Es por la que no se caerá Oh no, el pájaro negro Si 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 Que 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 ¿Vamos? 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 ¿Vamos a ver el propósito ¿No? ¿Vamos a pensar que entendí? Pero la respuesta es no ¿Vamos a pasar a tu gran idea? ¿Vamos? ¿He dijo no? ¿Vamos a estar en nuestro propio juego? ¿Vamos? Probablemente no deberíamos escribir la propuesta en Crayon, los mags. Sabes que va a volver. Voy a conectar mi celular, pero yo sigo escuchando todo. ¡Deadpool! ¡Hey! ¡Peter! Ya sabes... ¡Dakett! ¿Recuerdas cuando te llamaba antes y te dije que no? ¡Suscríbete! ¡Porque dije que sí, por supuesto! La nueva propuesta esta mañana se cayó con un gran bang en la oposición. ¡Un genio! ¡Justo genio! ¡Bullo! ¡Está bien! Los canales en sus leyes. ¡Bullo! ¡Bullo! ¡Muy bien! Yo creo que voy a mover la cámara amigos y esas cosas. Porque si se ve medio raro Se ve bien HD4 A ver, ¿vale? Ok Vamos a moverle Vamos a moverle En las cosas Ok, primero que nada, con mango Y segundo, déjenme muevo esto rápido Entonces esto, vamos a seguir Vamos a ver que tal Quiso para echar una siesta Para ver la tele Hola perrito Ok Para hacerle que cuca, no se que Vamos a ver lo que está detrás de la puerta número uno Vamos a echar una siesta No creo Nosotros no nos aparecen en la cabeza cuando dormimos, ¿verdad? Estáis olvidando el juego que vamos a guardar para nervios Es bueno, recuerden A ver, vamos a ver que onda Juguando con las cosas de Deadpool 14 cosas, madre santísima Ok, queda en la tele Ok, ahora saben quién es Deadpool, amigos Me encanta, creo que está tocando la puerta y nosotros vamos a seguir haciendo con eso Ok, para plantar un pino Ok, creo que... Ya, solo fue la bolita Ahora vamos a hacer lo de matar gérmenes Que no vi que era... Ah, ok, llegué Matar gérmenes era lavarse las manos Ok ¿Por qué nadie quiere ver eso? Yo seguro que no lo ayudé ¿Por qué pensé que me voy a usar una masca? Este juego no es como... Tener la tragedia detrás de la comedia Comprensible Se lo voy a ir para practicar con la guitarra Ah, ching Pero la guitarra no se la practicó Ah, ok, sí Ya vimos que es la guitarra, amigos Ok Obviamente, los chicos profundos nunca llegaron a hacer una guitarra increíble Comprensible ¿Cómo corro? ¿Puedo correr? Ah, puedo cambiar de ángulo Ok Me encanta que alguien sigue tocando Ok ¿Por qué? Ok, mirad el internet Por ahí tenemos un poste del dominado allá al lado Bueno, entienden el por qué Pero... Erekt es Erekt, es un papalote No entiendo la noticia. ¿Cómo puedo adaptar mi estatus para borges malos? ¿Cómo te voy a mostrar una de mis cómics de Deadpool? ¡Está muerto! ¿No puedo interactuar con esto? ¿Con las pesas? ¿No puedo? Por ahí decía, ah, examinar tu alza. Ahora esto es lo que es todo. Mira toda esta buena herramienta. Para inspeccionar las franches. Empecé a tener la sensación de que no hay amor en mi apartamento. Creo que había otra puerta, ¿no? Que estaba cerrada. Entonces me imagino que es la única que nos falta. ¡Oh! Para hacer una llamada. Ok, bien. Ok, eso me faltaba. Hola, hola. ¿Qué tal, amigo? Estamos haciendo un juego sobre mí. Tengo que hacerte el video, hombre. ¿Vale? Aquí es lo que. People me dicen que nos sonamos como... Eso son genial, Deadpool. Escucha, tengo un otro tipo de pensión. Tal vez nos haces... Tal vez nos haces... Tal vez es un tipo de alternativa de Deadpool. Tal vez nos haces... Es como... ¡Vamos los cabos! Vamos a ir por pecs. Pecs y bicep. ¡Vamos a la chica! ¿Vamos a la chica? ¿Vamos a contactar mi agente para la abierta y ver qué podemos hacer? Ah, está muy dentro. Si, Deadpool, tengo otra llamada que viene. Encuentro. Buena suerte con el juego, pero. ¡Yeah! ¡Ya te jodas, Nolan! Ok. Faltan cuatro cosas. Espero que tienes cuatro cosas. Cuatro cosas. Para encender. Aquí vamos. Ahí vamos. Ok, vamos a dejar tirándole agua, porque es un recurso infinito. La probamos, sí. Comprensible. Tengo un problema aquí. ¿Un tercero? ¿Nos la acabamos? ¡Sí se nos está comiendo! ¿Qué? ¡Dammit! ¡Ech! Me gustó como un problema de financiación. Déjame ver. Solo tomé la pizza de la quebrada de todo ese tiempo de la crema de desarrollador. ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Un segundo! ¡Oh! ¿Se va a poner borracho después? ¿Es imposible con la regeneración? ¡Como con la mierda! El factor de healing no me deja me apagado. ¡Ah! Justo. Dos de cosas. Ok, nos falta una más. Para cocinar, ok. Ok, ok, ok. No me da un automático. Me encanta el olor de panqueque. ¡Tima que quito! ¡Oh! Olor a la victoria. ¿Se los puede comer o no? ¿Qué? Ok, ok. Por dos. Ah, ¿puedo lavar la ropa? ¿Por qué? Ok. Las cartas las voy a poder usar, ¿no? ¿No? Es que me falta una cosa para usar. Ok. Para comer pizza, no sé. Ya lo hicimos. Practicar con la guitarra, ya lo hicimos. A ver, dijo que tenía que ir a hacer pipí, entonces. ¿Matar gérmenes de nuevo? No sé. Es que me falta una cosa para hacer. Algo debe haber, algo extra debe haber. Digo, no por nada me falta uno solo. ¡Ah, ahí está! Ahora, ¿dónde pude poner mi autógrafo de Nuevo Mutants, issue 98? ¿Por qué se perro? ¿Qué es este chico problema? Bueno, esto fue claramente hecho por un artista junior. ¿Qué es lo que se perro? ¿Ya tengo las 14 cosas? Ah, ¿no tengo las 14 cosas aún? ¿Por qué no tengo las 14 cosas, maldita sea? Si ya hice todo lo que se puede hacer, ¿no? A ver la tele, ver la tele, ver la tele. Es que estoy seguro que las pesas, las pesas deberían ser una opción, ¿no? A ver si las cosas pasan. Mira el internet. Perfecto. No vamos a poner nuestro penis en eso, ¿no? ¿Quieres saber? A ver si las cosas pasan. Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo me interrumpen, maldita sea? Se viene el arsenal, los de estos. Y... Y ya. Y, y ya. Diría Dupenshmirtz. Ok. Pues vamos a hacer la cosa 14, espero. Oh, hola. Amazing. ¿Underwear? ¿Estás tratando de decir underwear? Hola, la entrega de Mr. Deadpool. Necesito tu autógrafo aquí, por favor. Hola, señor. Tengo un paquete... Así lo hago. Yoink. ¿Yoink? Paquete. Oh, mierda. Como lo esperaba. Las palabras. En todo lugar. Lame. Ok. 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 Comprensible. Bueno, pues ya volvemos. Me imagino que sigue a... Ok, si sigue a gameplay en directo. Si, porque si se fijan, el gameplay se ve un poquito mejor que la de estas. No. ¿No? No. No puedo leer. Sí, lo puedo. Solo juego de juegos de PC. Hey, hay algunos textos. Eh... El jugador, lee esa mierda. Qué tal. No puedo leer. Hay algunos. No puedo leer. Esa es esta. La acupebre la Dima, removed. Ok. Ok, el combo. Y ver lo que pasa. Oh! He probado P ya? No realmente. Oh! 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 Ok! Es como el parry. Comprensible. Vamos a romper. Oh! Ok! No me lo rompo. Ah! Interacción. Ok! No va! Es que no me lo rompo. Desmártate, desmártate. A ver. Ahí está. A veces es el trabajo de la instalación que te va a sacar todo. Ok! No me lo rompo. Check! Boing! 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 Wahoo! Boing! Wahoo! Boing! 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 Banana! Wahoo! Boing! 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 Boingчики! Vamos a hacer algo. Osea, eso solo fue para que hay un tiempo. Comprensible. Hey! We don´t take ball damage so go nuts! Bueno. Ah, whee! Yeah, man. спорт & Let's stealth kill them. Ok. Jajajaja Y o RT. RT es el de acá. Oh my god. In my game, you get points for killing baddies. Yeah, and you spend those points to get cool upgrades. To make us more badass. That is impossible. Yeah, but it's called progression in games. Must have. Ok. Hey, player. Open up the upgrade menu and see what we can... Claro que si, mi estimado. A ver, eh... Podemos comprar... Nuevas mejoras. Coste ochenta... Si, ochenta mil no me alcanzo. Eh... Más potencia, supongo. Ansias incrementan un veinte por ciento. Ah, mira, eso es bueno. Pues ya comprado. The more bad guys we kill, the more upgrades we can unlock. Ok, tiene sentido, tiene sentido. I like to spec my dead bull for defense and healing. I like to spec my dead bull for nougat and cream filling. But I don't think that's an option. Ok, vamos a subirle, yo creo... La potencia a las armas. Sube la más alta de obra en el techo, hurrah, por las explosiones. Ok, vamos a subirle la potencia a las de estas en cuanto juntemos para la potencia. Le subimos, sí. Sí, porque... Digo, así metemos en las espaldas, ¿no? Entonces... Creo que sería conveniente que peguen duro. Yo creo. No sé. Díganme. Yo así lo pensaría en mi mente... de jovenazo. Pensaría que... es mejor que pegue duro, ¿no? Como el bocho que pega duro del hilo y stitch. Bocho, pega más. Ok. Vamos a ver cómo funcionará. Oh. Tap jump while jumping towards a wall to perform a wall jump. Oh. Ok, ok. Hay que dejarlo apretado. Es que no sé por qué decía por ahí griega. Pero... ¿Eh? También se puede. Ah, sí. Justo. Que me quedo en el interior de ahí se puede, ¿no? El típico punto del transporte. Oh. Ok. Pues ya quedó. Ok. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Ok. Oh. And hold the jump button the mantle of legends. Ah, ok. Hay que dejarlo apretado. Ah. Ah. Pues vamos a ver. Pum, pum, pum. Jajaja. Que peor. Jajaja. A ver... Jajaja. 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 Es un escribe. Es una innovación de hace un buen de años. Que siempre usan en películas y en todo. Jajaja. Comprensible. Ahora, ser honesto, no soy el único con un poco de mierda en mi cabeza ahora mismo, ¿no? Ok, ¿está bien? Se acerca más chusmas, le quita los chusmas ¡Hola! ¡Oh, mierda! ¿Cómo disparo? ¿Cómo disparo? Según yo, más fuerte el jugador Ah, mira, podemos subir salud, aumenta el metido por combo, aumenta... Ok, ok 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 Ok, ok Puedo hablar eso Mejoras disponibles, no más mejoras 15.000, incrementa, bla 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 Provoca, morrex en los enemigos Ok Creo que sí necesitamos esa ¿Qué hacemos de nuevo? ¿Elevators? ¿Estás pregando atención? Claro que sí ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ah, no me veo Ahora sí, podemos comprar esto Para que nos dé un poquito más de... Dinero Sí, digo, creo que nos dé... Creo que el hecho de que nos dé dinero Por muerte está mejor, ¿no? ¿Ah, no? Ehhh... Chui Ok, no veo a nadie más Ok, no veo a nadie más Vamos, vamos A ver aquí dónde va a salir ¿Quién será? Sube como el Kingpin, ¿no? Pero no se sabe que el Kingpin es entre... ¡Oh! ¡Ah! Ok, ahora sí me dice como apuntar a disparar. Ah, sube. ¡Ah! ¡Sube! ¡Ah! ¡No me acuerdo! ¡Estoy mi amigo! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! It's a good job! ¡Ok! ¡No me acuerdo! ¡Ok, no me acuerdo! Me imagino que te cubro solito, ¿no? Porque, pues, fracto regenerativo. ¿Uno pensaría? ¡Muere como de otro pelón! ¿Qué piensas? ¡Sharp, ¿verdad? Ok, creo que al parecer sí que cuando sigan enemigos de pistolas, de pistolas, sí que les desalegó porque al parecer sí, pues, llegan bastante lejos. Miren, les de todo pelón. ¿Qué pasa, mi amigo? Ya no sé ni dónde está. Ya se me va a rehacer el track, gracias. ¡Es que pido! ¡Sí, algo así! Parece que hemos robado nuestro encuentro random. ¡Ah, ok! ¡Ay, qué crees generadores! ¡Ah, ok! ¿Es ese código? ¡Ah, en tu final! ¡Ja, ja, ja! ¡Innuendo, en tu final! ¡No te olvidas! ¡Ah, bien! ¡Listo! Eh, ¿cómo recargo? No puedo recargar. ¡No puedo recargar! Ok, ahora... ¡Ah! 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 ¡Tiene que romper! ¡Tira! ¡Ah! ¡Uuuuuh! ¡Scarewee! ¡Okey! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¿Qué hago? Oh, ok Ok, ok, ok Como que pierdes, por los que pierdes Ok, eh, gracias, supongo Estuvo interesante eso Eso Los chibichang me imagino que te curas Claro, te da energía Ok 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 Acá lo tienen. Ok. A ver si les gustaba. Ok. Ok. Creo que ya puedo subir. No, otra vez. Y yo me olviden de seguir los elevadores porque se apagó todo. Oh. Ya lo has hecho. Me escucha en el barrio. No sin la vaina. No... Espere. Espere. Aparece la me danny. Espere. 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 Ah. Espere. ¡No es que haces cantar! ¡Ya! 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 ¡La pena! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya! ¡Pues! A balazo Los balazos siempre son buenos en los juegos a mencionar nos va a dar mucho miedo estamos mojando, pero yo me voy a ir en el edificio me imagino que para que estoy en cara de que hay luz entonces hay que ok vamos a ver si puedo comprar mas cosas podemos comprar mas potencia no, no podemos comprar eso entrenas felices, ok y no espaldas de... what? buen equivalente combiado rápido, pero nada demasiado potente, pero tampoco demasiado provoca hemorragias a los enemigos ah, ok, estas son las hemorragias de los enemigos las hemorroidas, no, como dicen ok, jajaja cargador, añade dos balas ehh no se, creo que me sigue el bala de los de acá vamos a ver para mas mejores de... ah, claro ah, claro ok mantén el edificio, muy bien jajaja que mi plan es este tumor de atajos heliáticos siembra el caos ok comprensible ok listo se me chaga eeeeh ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, no te pierdas ¡No, no te pierdas! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Ok, ahí, cabrón ¡Vamos! Estoy como que no me conviene mucho la drop, pero bueno. ¡Chupi chupi! Hola. Nice. Uhhh... ¡Vamos! Ok. ¡Vamos! ¡No le dejes de escape! ¡Somos todos muertos! No creo que le ganen el drop. Ya tenemos todo. Sí, pues ya vamos a llegar a donde sea que... Donde sea que lanzamos llega. Yo soy Rubber en tu clube No, 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 no Ok Vale Yo creo que no quiero Chancy, ¿quién es Chancy? Ok Ok Creo que ese aquí está muy bueno, pero lo acabamos de matar Acábame de matar Ok, ya tenemos 46 mil, lo cual es bastante bueno Vamos a ver si podemos Ok, sí vamos a subir ahorita eso para que nos dé el doble de dinero Ok, ok 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 Ya casi Ehhh Oh, shit Conexs I'll deal with you later, young man Aquí dejó unas chimichangas Y aquí dejó dinero Y ahí hay otro Cristiano con cohete Entonces tenemos que salir, tenemos que cagarle lo de esto, tenemos que llegar y hablar You think I'm afraid of a mercenary? I work in Calvary! I aim because I care Ok, siempre es bien Todavía no has comprado este objeto, tengo que comprarlo ya nada porque Deja, detengan el piso I think I'll keep it like that Ok En este momento tenemos la aportación, es que le estén sacando la sangre del fútbol Pero pues no es como que le vayan a hacer algo Pero está bien, hay que tener que ir Hay que tener que salir a un tope A un tope Ay, jejeje, perfecto You are literally gonna pay for what you did to my... Sí Vamos a comprar eso y después vamos a comprar el de más potencia 35.000 Acuérdense, acuérdense que cuesta 35.000 Ok, alguien nos disparó creo que de atrás Creo que dejamos algún enemigo view Ok Interesante ese No, no creo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver De este lado Para arriba Ok Vamos a ver No, no No, no No, no No, no No, no 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 Vamos a ver No 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 Oh, ¿se puede entrar? Ah, sí, estoy lleno. Ok, también he comprado objetos, comprensible. Ok. Ah, chis, entonces, ¿cómo lo hago? Ok, solo le voy a dejar apretar. Más fácil es que lo que es el planero. Yo lo he dejado, pero seguro que hay que romperlo. Seguro que hay que romperlo y... No hay que romperlo. Así que me romperé como una puerta en la puerta, que caí y ya acabo de subir. Pero hay que salir de ir a la hora. Es que justo hoy me voy a ir a ver Deadpool, entonces tengo que ir a las 10 y media. A las 9 y media yo creo que dejo de grabar. Me preparo, me doy un bañito, y queda bien. Ok, igual podemos comprar. Bueno, ahorita. Ahorita que le subamos la potencia. La potencia a las armas, le subimos. Ok. A ver si puedo hacer el planero. No me preocupes, chicos. Estoy aquí para robar tu militares de militares de militares. Ok. Y ya está un buga guapo con él. ¿Qué es un buga? No me parece que este es en español y en español. Vamos a ver. Un montón de cosas yo no voy a sentir, ¿no? Como lo de Kauti. Además, ¿qué cosas decir el perro? Y yo... Órale. No puedo hacer. No puedo hacer. No puedo hacer. Ok, no puedo hacer. Ok, no puedo hacer. ¡Suscríbete! ¡Eso fue mi favorito! ¿Puedes enviarlo? ¡O no lo pierdas! ¡Vamos! ¡No puedo matar a ese chopper con mis armas! ¡Pero puedo escalarlo! Ok, ok, ok Ok, yo entro y ya sabía que el escenario para que se vaya Y ya que este... Ya que se va, le podemos... Podemos adelantarnos Si los matas, se van a morir Ok ¡Esto no es solo! ¡Esta es la arma! ¡Esto no es solo! ¡Esto no es solo! ¡No tenemos todavía! ¿Qué? ¿Tengo que tomar tu mano? Ok, esta es la arma Bueno, me han enseñado el Red Bull Vale, si, vamos a lanzarlo así de una en una Que me imagino ese objetivo Yo me imagino, no sé Perdido, estamos en la mejor SD La mejor SD es el 95.000 Me interrumpen acá ¡Hola! 4.000 de los monedos estuvo bastante bien Me imagino que hay que subir, ¿no? ¡Sí! 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 ¡ckee! Sí! ¡Okay! Ok, es interesante. Me tengo mucho daño de estos cristianos. No, 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 no. ¿Cómo vas a decir eso apenas? Ay, ay, ay. ¿Ya está mejor? Avisen. Yo lo había checado y sonaba bien. A ver. Yo lo había checado y sonaba bien. Dios mío, Félix. A ver. Dios mío. Bueno, ni modo. Si vieron el principio con el micrófono feo, es que... Y creo 3N. Obvio es que, de hecho, no sirvié. Ya estoy viendo cosas en la mano. Pero bueno. ¡Oy, cabrón! ¡Oy, cabrón! ¡Boom! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ah, es grande! ¡Someone! ¡Get up to the penthouse! ¡And kill this asshole! Ok. ¿Puedo hacer eso? ¡Ah, sí puedo! ¡Ah! Que divertido, ok, hola, ahora de donde me van a venir, si es justo lo que, ay justo lo que, oh, justo lo que me esperan en un juego de despoileros No, no más bullets, como que no más bullets, si, 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 si Ok, nada, de donde los furros mientras llenas, estás viendo Sunk, ok, vamos a verle ese Toma, como no vi lo de... Le voy a poner nota, el novio se arregla al minuto 50 Pero igual no fue tanto No fue tanto, no fue tanto Como pudo haber sido, pudo haber sido Pero eso no fuera, gracias Ok Ok Le voy a pegar No se va a romper el minuto Y ese Shoryuke Ok, comprensible Para eso era Ah, si tenía una razón de ser Ok Ok No se va a romper el minuto 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 Ok, ahora estás hablando Chance 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 Wait Ok, sí debe ser por acá, ¿verdad? Bang, 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 bang Bang, bang, bang No se va a romper el minuto O un buen morado No se va a romper el minuto No se va a romper el minuto No se va a romper el minuto Esto es lo que hay No se va a romper el minuto No se va a romper el minuto All of a sudden I noticed that That some shit was fucked up What's up with that? I warned you about the budget Deadpool You literally blew all the money Wait Budget What the hell, man Yes You do realize that all games have a budget Peter Sweetheart Bobola Let me remind you That my website got 15 million Against the weekend we announced 1,000,000 1,000,000 2 Cough it up Puedo romper a todos los monos, ah si pude, increíble, bueno pues vamos a hablar, comprensible, ok, 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 listo, nadie me dejó balas de pistola, gracias, gracias, justo, arriba todavía había otros dos, según yo, aunque ese cristiano me mata bastante más, bueno, ¡Suscríbete al canal! 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 No me acordaba que lo tenía que comprar, o sea, para poder usarlo. Pero bueno, supongo que hace sentido de cierta manera. Aunque si yo fuera de impulso supongo que traería todas mis armas, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Qué jugué! Porque se va por esas partes, pero como lo del edificio, por ejemplo. Había de nuevo. ¿Has estado trabajando? ¡Tu pecs! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu pecs! ¡Tu peces! ¡Tu peces! ¡Es increíble! ¡Puedo ayudarte a salir a la D-list de la D-list! ¡Habá a esta panza! ¡Ok, She-Man! ¡Adiós! ¡Esto es la D-list de la D-list de la D-list de la D-list de la D-list! ¡No! ¡Echo a la D! ¡Se le cayó el brazo! ¡Ah! ¡Me cojó! ¡Me cojo! Me voy a caer, ay cabrón, ok hay que matar a ese cristiano al parecer, ok se cayó, ok se va a caer todo, ok se va a caer todo, ok se va a caer todo, ok se va a esquivar el puñetazo y ya, ay justo ese, bien y también, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto? ¿Es cristiano? Ok. Qué divertido el juego. ¿Me voy a marear? Ok. Es la máscara duerte. Tengo que... justo donde... justo donde te quiero. Ok. ¡Uuuh! Una esencia de bajadita. Ok. ¡Muchas por él! Ok. No, yo las quería ganar todas. Ni pedo. Igual no se puede, ¿no? Las verdes son... las que son triples. ¡Hot the twa! No sé por qué me sonó. ¡Hot the twa! ¡Oh! Ahí está. Sí, 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 sí. Sinister. Mister Sinister. Yo creo que sea germado me va a... un tipo de encantador. Pulsa A. P water en fin. Me contados a mí? ¡Puera! 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 Puera! ¡Puera! 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 Puera! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ven, Blockbuster. Genosha se espera. Lo bueno es que Deadpool se rehace. ¡Oh, caray! Samuelito estaría feliz en esa parte. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Tienes que atención? ¿Rogue? ¡Hey! ¿Tienes aquí también? ¿Qué es lo que pasa? Como la chica dijo, tenemos que ir a Genosha si vamos a evitar a Genosha de... ¡Puede! ¿Genosha de la isla? ¡Hey, tenemos que volar ahí! ¿Estamos tomando a Blackbird? ¡Oh, siempre quería volar a Blackbird! ¡No de verdad! ¡Deadpool, rápido volviendo! ¡Yipi! ¡Deadpool, mira! ¡Deadpool, mira! Los he leído, la verdad! Este... Ahí nos dice porque... ¡Ah! Esta parte está chistosa también. ¡Eso venía en el demo! ¡También me acuerdo! Es que no creo que lo hacía la demo, si lo jugué alguna vez. Esa parte está muy chistosa. ¡Examina! ¿Lo ves, no? ¡Ojo! ¿Están muertos? ¡Vamos a saber más de Wolverine! ¡Wolverine! ¡Vamos a saber más de Wolverine! Ok. Time to wake up. Risen shine, Stubby. ¡Wake up! ¡Up and at him! ¡Fine, man! ¡That's where I come! ¡That's where I come! ¡That's where I come! Con las manos cruzadas. That's because I get aroused when I slap people. Ok. That's for all the furry midgets in the world. That's because I feel like it. What? You! Wake up! Wake up! That's because the player keeps smashing the button. That's because I like slapping fleshy things with this hand. That's for being in more comics than me. That's for making me love you. Okay. That's for making me hate you. Okay. That's for never taking us to the prom. That's for always working like. That's for being short. That's for stabbing me in the heart. Literally. That's for never letting me fly to Blackburn except when I crashed it. That's for being the worst wingman in bromance history. Okay. That's because I want to see if the player keeps doing this. That's for all the hot gamer girls out there. Hey, cool. That's for being a total douche. That's for never watching the dishes. That's for last year's White Elephant again. That's for last year's White Elephant again. Who wants a White Elephant? And finally. Okay. That's because the whole setup just added five minutes of bonus play for the most awesome game ever devised by mutants or man. I guess he's not waking up. Okay. I'm curious. It looks like we're flying solo, boys. It's as if the next section was designed with that in mind. Okay. Screw them, man! Wow! Is that a sentinel? Oh. Sure is. Impressive, right? You can see how they could destroy this entire island, populated with powerful mutants. What's ass? Here comes sinister's lackeys. Guess they saw our blackbird's landing? Wasn't exactly so. If you wanna hug, you just gotta ask. What the hell was that? Oh. Okay. Who is that? Okay. What's coming from here? ah Ok, ya le pude. ¿Qué será eso? No será... ¡Oh! ¡Oh, vaya! Interesante. Stop dropping my camera, player. That thing was expensive. Ok. Holy shit, that guy is big. Ha, 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 ha! Dude, is your primary means of transportation belly flops? That can't be efficient. I've got a gadget. I'm awesome. Double here can take a metric ton of punishment. Hey, player. Do you buy anything that might get harder? You picked the wrong time to get tough tons of fun. Ya con eso. Igual, creo que sí podríamos comprar algo. A ver, vamos a ver si podemos comprar algo. Eh, duplica la frecuencia, bla, bla, bla. A ver. Vamos a tener más. Menta 6 balas. Lamenta 8 balas. Ok, no. Lo del sangrado. Lo del sangrado también podría servirnos. Para que se... Acaben más. Pero... Creo que lo que nos decían era como comprar... Fusil de impulso. Oh. Ok. Tch. Bueno. Jejeje. 80 mil. Ok, vamos a comprar en 80 mil. Oh. Para cambiar. Ok. Listo. Pues la escopeta creo que sí, pero cuando sea alguien grandote y gordita. Ok, vamos a ver. Le di 80, ¿no? Algo así. Creo. Lo que me da curiosidad es ver por qué se traba el streamlabs después de un rato. O sea, no se traba al principio. Las barritas de audio y de todos modos está grabando bien, entonces creo que... A ver, vamos a comprar las granadas solo por aquí. Me da curiosidad. ¡Ay, cabrón! Ok. Un truco, van a matar por babosa. ¡No puedo hacer un teléfono! ¡No puedo hacer un teléfono! ¡No puedo hacer un teléfono! ¡Va a mí cuando estoy hablando con ti! Hola, señoras y señores. Se me cayó en la cabeza amigos, pues bien, 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 bastante bien eh, ah, ok, ah, ¿Quién es Cable? Igual me traes la escenita de quién es Mr. Sinister para que lo vea, porque creo que por eso me pedía lo de quién es el género malo. Ok, pues ese es Cable, viajará aquí. Ya lo vieron. Muy grandote, por cierto. Cable, hey, man out of time, what are you doing here? We haven't seen him since our run in the comics together. Oh, I love reunions. Wait, I need you to listen closely. Okay. I've time traveled from the future to bring you a dire warning about- Oh, God, here he goes again. He's not here ten seconds before he starts boring us with his dire warning from the future crap. Sinister has knocked out the X-Men by broadcasting- We may want to pay attention. It's good to explain a critical plot point. The survival of Earth entirely depends on- Which all hinges on you, Wade. Okay. Now here's the critical part. It's so boring. It's so boring. Pulse a reto para que pase. A ver. Make it stop. Okay. We have a more time. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Oh damn it. Wade. I thought that was like. Oh, man did that hurt. So. Okay. We give Cable the slip. Looks like he left a note. What does it say? Idiot. Meet me at the north end of the city. What? Who the hell is Cable to give us orders in our game? P.S. If you don't arrive within one hour, you'll miss the incredibly large-breasted naked woman who claims to be your biggest fan. Oh, don't fall for that one again. But what if Cable memes at this time? We can't take that chance. Has he? Large-breasted naked fan lady. We're on our way. Okay. I find one of the real-webbers. Thank God. Yeah. Universe-Card. Yeah. Oh, yeah. Universe-Card. Ah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Ok Pobre güey Ok, ¿qué hay allá? Vieron que había algo allá Vieron que había algo brillando por acá Vamos a ver qué era eso que estaba brillando ¿Les parece bien? Porque a mí me parece bien Ok, ahí tenemos un taquito, parces Y esa cosa, ¿ya vieron que había una cosa ahí? Ahora... Vamos a darle sangre Oh! Oh! Ok Interesante Bien Creo que sí, pega Vamos a ver dónde están los demás ¿Cuántas balas tendrá esta cosa? Mira, otro se tendrá ¿Ya? ¡Ya! ¡Lleve lo suficiente para todos! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay nada que explosión de alto, marco! Ok Pues creo que ya Oye, creo que ya porque ya están guardando Oh, no ¡Ay, cabrón! Oh, shit. Ok, necesito agarrar esta cosa, a ver si Oh shit ¿Pero por donde subo? ¿Por acá? ¿Tacos? ¿Si serán solo 100 tacos? ¿O habrá más? ¿O será como un mínimo nada más? ¿Tacos? ¡Hola! Creo que me va a hacer un patasón de cabeza Medio molesto ese cristiano, eh Pero bueno, nos dio un taquito, lo cual es importante, supongo Podemos ir a la izquierda y a la derecha, parece que hay cosas Aquí hay un taco Igual el de teletransportarse si me sirve 135 mil, creo que ya lo podemos desbloquear de hecho Lo hacía en múltiples, ah, 150, ok Pues si vamos a desbloquear el de teletransportarse ahorita Porque si, ese si nos sirve bastante Mil, ok, taco recoge, 75 Damos más tacos, más tacos, tacos, tacos Hola Hola Ok Ah, y ahora Ah, ok Ah, ese sentido Ah, me imagino que por acá Por acá Por acá Y luego por acá Y luego por acá Y luego por acá Y luego le damos vuelta Sí Viva México Ven, hasta Deadpool le gusta al mexicano Ok Ah, ok Vamos, hermano Oh, sí Tienes que sentirme Solo había usado el de inercia Y sirve bastante Jaj Ya tenemos como 76 tacos y ahora sí podemos comprar la evasión multiplámeros y velocidad de pérdida de inercia o que sí supongo que para acá y luego para acá y luego seguiré subiendo y seguir subiendo porque subir es bueno amigos siempre subir es bueno vamos a subir vamos a dude can fly ok ni lobby if at first you don't this guy's fast try using lock-on to keep a beat on him ni lo ver mi chino what do i need to hold your hand ok vamos a ver si hay algo mejor para darle ok 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 explotó ahora la cosa es que me quedé sin sin balas del otro a ver que hay balas con cuerda si si se ve que aquí por aquí hay secretillos o sea bueno no secretillos sino monedas y nosotros queremos monedas ah la energía para que alza el brazo me imagino no hey hey aren't you gonna make a joke about us putting our thing in that thing naaaah it's too easy tsss eezy gelmiş aaaah ooooh 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 Ok Ahí está Ahí está Top step Top step Hmm That hole is prime jumping material Think they call that a glory hole Si Justo esos son los glory holes Supongo Lo quiero matar con RTA A ver que hace diferente Ah ok Ok eso va a ser diferente Ok Vamos para arriba Como siempre amigos Subir es bueno Subir es bueno Vamos para arriba Como siempre amigos Como siempre amigos Subir es bueno Tú Cute Y Siempre hay monedas por ahí Y nosotros queremos moneditas porque queremos las mejoras que nos dan las moneditas Entonces Hay que procurar conseguirlas Eso se me hace chistos Que si tienes algo enfrente no te puedes teletransportar Que en teoría deberías de poder Pero bueno, queda aquí Ah, me apagó Ah, no sé dónde Taco No, no 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 Ok Ok No sé qué lo que pasa. Pero no quiero saber. El tiempo es corto. Tenemos que te llevaré a Magneto's Old Citadel across the island. ¡Túper fantasía! No te preocupes, vamos a ver el real girl someday. ¡This es nuestro juego! ¡Wade! ¿Estás escuchando? No te preocupes con ese security tower. Sinister está ahí, broadcasting es... ¡Pero,ero,ero! ¡Holed up! ¿Mister Sinister está ahí? ¿As en el S-hole que killed ese a-hole que fue mi contrato? ¡Joder! ¡Joder! ¡No tenemos tiempo para romper con las torres de seguridad! ¡Ok! ¡Oh! No has olvidado el balas. Lo vamos a descubrir en este momento. ¡Si has olvidado el balas, amigos! ¡Incomprensible, la verdad! Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¡No! 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 We have! ¡No! ¡No! Bueno... Allí abajo... Voy a explorar nada más rápido todo lo que sea, digamos, a segundo nivel Por si hay algo importante No sé por qué ese no pega A veces pegan las dos patas que bajan mucho ¿Qué esperaba? No sé, no sé Tú dime Pero sí, vamos a ver Hola Ah, explotó Comprensible Ok, vamos por lo último del dinero Ah, que dos mos aquí había una subidita Está bien, está bien, qué tal que no había ¿Por prevenir? Bueno, las esquinas no creo que ya haya ¿90 tacos, por favor? Ah, mira Ok Ok Ah, sí No son de ese Ah, ya son de ese Oh, está bueno Estaban parte dos Y estaban parte tres Two extra slices for just $9.99 Oh, no Otro de estos Ok Ok Necesitamos curarnos Y de hecho Encontrar balas de De pistola Que aquí están Ah, escopuerca Por ahí debe haber más de pistola Digo, de todos los que matamos Algunos debían haber soltado balas de pistola ¿No? Ok Yo que me espero Si es que como que necesitamos comprar otra Otras armas ¿Qué haré hecho ahorita que está cerca? Creo que sería más conveniente la escopera Venga, cabrón ¿Son dos? No puede ser 你的 Turqu родina Dona No O El Dese ¿Qué es eso? Ok, a ver, ¿pégame? Eso es que me va a pegar, amigos. Ok, no me va a pegar, entonces. Oh, shit. ¡Hola! Wow, es hora que tú participas, Somers. Ustedes han atención a todos los enemigos en el área. ¡Muchas! Podemos usar un entrenamiento. Wow, Somers. Tu es genial. Tienes que dejarme probarlo. Llegarlo, Wade. Sería demasiado pesa para que puedas levantar. Susie, ¿verdad? ¿No aprendiste a compartir en la escuela? ¡Dedle, dedle, dedle! ¡Venga, corre! ¡Venga, corre! ¿Por qué corre? Ahora entiendo el porqué, pero... ¡Manda! ¡Suéltame, por favor! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Ya, denme. A ver. Yo creo que voy a comprar otra cosa. Fundan combos, bla bla bla. Escupan plomo, bla bla bla. Pues te da a los combos porque los escudos lo spamman rápido. Acá me he puesto una vez, solo una. Pues, vamos a ver si esto nos sirve de algo. Ok, creo que no va a servir él. ¡Oh, shit! Vaya La pistola de Caibon se trae Se trae con que Lo que sí, creo que por ahí Sí, con quitarnos a uno de encima Ya con eso Ok, y creo que ya son unas Oh, shit Ok, yo creo que se pega bastante, bastante duro Hola Estamos más doles de escopeta, de hecho Creo que no sirvió Demasiado bien Solo es una Listo Mira, Caibon se ayudó Ok No Oh Oh ¿Por qué esperábamos cuando pudiéramos terminar el juego ahora mismo? Ajá, justo, ¿no? Vamos a caer a Sinistro antes de que vuelva a volver Somers estará tan orgulloso Otra a la torre, ok Hace el chorra en la torre de Sinistro? El chorra Ahora, ¿qué hacemos con esto? A ver Bueno, deberíamos abrirlo Ah Wheel of Insanity Podemos ganar un millón de dólares ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Magnetic apocalipsis Magnetic apocalipsis Eso no es bueno Ok Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Esos Las plataformas no sienten muy estable Tu madre no sienten muy estable Más Tengo que ganar Vale Ah 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 Puedo hacer un buen juicio Ok Ah 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 ¡A cow?! ¡Puedo hacer un buen trío, Wheel! No hay cuchas en Genosha. Genosha, ¿eh? ¡Qué diablos! ¡Montro aquí! ¡Muy bien! ¡Para para hacer Sinister pay... ¿Para para qué? ¿Siguiendo el escritura? El escritura dice que vamos a matar. ¡Vamos a hacerlo! Ok... ¡Muy! ¡Alright! ¡Billion dólares! ¡Enough is enough! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh! ¡Cliphanger! ¡How profound! ¡Oh, shit! ¡This storm is really picking up! ¡Alright, Sinister! ¡Time to pay the pie! ¡And what the hell happened to you?! ¡That looks very uncomfortable! ¡You! ¡Me! ¡Deadpool! ¡You repulsive, putrid mutate! ¡Destroying this tower will do nothing to stop my plans to instill genetic perfection upon this world! Ok... ¡Nothing you do will stop my master plans! Wait, wait, wait! Are you stuck in there? No... That would be ridiculous... Oh, so then... You wouldn't mind if I played with this? Wait, what are you doing? No! Don't touch that! I don't know about you, but... You son of a witch! ¡Futter! Woo! ¡Futter! ¡Gah! ¡Futter! 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 ¡Aaah! ¡Dang it, Snake! Ah... Wait... What does this one do? Ah! Ah! Dang-a-tang! This's off. Hey, Summers! Was that the big problem you needed help with? Because I just took care of it. Like a boss! Huzzah! Wade, that wasn't... Seriously, roll credits. We're done here. Woo! Shk! Hahaha... ... That wasn't sinister, that was a clone! Oh! Damn, Summers! What'd you have for breakfast? Smells like... Tacos! You like... Tacos, Wade? No, you know? I know this hot taco lady, Samantha. Aw, she makes the best- Wade. What if you could never eat one of Samantha's tacos ever again? What are you talking about, Summers? Mr. Sinister is going to kill Samantha, destroy all her tacos And everyone else in this planet, unless you stop him Shit just got real Indeed So, we going back-to-back crane style on this one? Uh, no, I can't stay I'm fighting my own battles in the future All of which hinge on what you do here and now Okay 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 He's going to learn the worst sentiment If you insist on me building this thing, then I'll need two parts My reading show, the first one is that way Muchos chimichangos, amigo A ver, ¿dónde? Pobre enemigos, ¿o solamente los tenemos que recoger? Yo, Summers, thought you said this was the way to go Doors locked No lo podemos volar Ah, okay Jajaja, si podemos En efecto What the hell, Summers? I learned it by watching you, alright? Okay Are you sure this plan is going to work? Uh, yeah Cable can build anything if we just get him the parts He can build sex robots? Mind me to ask Eh 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 Ahhhh Ahhhhh Ok, a ver, pegame Ahhhh 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 Predictable Oh ah Ahhhh Listo Digo, bueno, no creo que sea algo muy grande, ¿no? Porque ya casi me tengo que ir Creo que no sea muy grande O lo cortamos aquí Ok, sí, lo vamos a cortar aquí, amigos Este... Sí, porque digo, de todas maneras, ese va a ser el punto de control, me imagino Entonces, si el video les gustó, amigos Por favor, dejen su me gusta Suscríbanse aquí a la gente para más videos así Recuerden que estamos en la plataformita morada Haciendo los directos, pues, ya Y pues nada, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video